Bienvenida a Dorisanz, a nuestra comuna. Te voy a presentar brevemente. Pintás hace más de 30 años, experimentando con distintos materiales. En el año 2003 tuviste el objetivo de crecer como artista visual, incursionando en la fotografía y Photoshop, lo que te han llevado a sentirte hoy una experta en arte visual. Hace más de 25 años que editás talleres y cursos de pintura y creatividad. Te apasiona acompañar procesos de transformación y autoconocimiento a través de la pintura, lo cual te ha llevado a crear tu propio método, el método Dorisanz Pinta Fácil. ¿Quién es Dorisanz? ¿Qué pregunta? Dorisanz es una mujer, un ser humano, que es mamá, tengo nietos, y que está plena con lo que hace, amo lo que hago y no me imagino viviendo de otra manera. ¿Qué tienen estas obras en común, que pertenecen, contemos un poco, a los artistas y alumnos de tus talleres para que formen parte de la muestra? Lo que las une es un hilo conductor que tiene que ver con un ritmo, las colgamos así a propósito para que tuvieran ese ritmo, no solamente de color y de textura, sino también de luces, porque justamente el taller, una de las diferenciaciones que tiene, es que se busca que cada una sea única y que busque su ser y su propia luz incarna. Ahora, como artista, ¿qué sentís que aún te queda por descubrir? Como artista, tengo como deudas pendiente una, me debo, digamos, una muestra individual que está proyectada para el 2024. Pero voy a seguir experimentando, yo estudio todos los días, practico todos los días, me informo, y eso lo voy a seguir haciendo mientras esté en este plano todos los días. Y ahora, como docente, ¿qué sentís que te diferencia del resto? Y esto del método Dorisanz, ¿en qué se basa? Y el método Dorisanz se diferencia porque yo soy maestra normal nacional y entonces encaro la enseñanza desde ese lugar, buscando las fortalezas de cada alumno, acompañándolo, que busquen y buceen en su interior para poder expresar lo mejor que puedan. Y es un acompañamiento permanente. Además, a los que recién inician, les facilito la expresión para que vean que sí se puede pintar más allá de que nunca lo hayan hecho. ¿Un consejo que te hubiera gustado recibir de otra artista cuando vos iniciaste en esta carrera? Sí, más que consejos, el tema que en mi época, cuando yo empecé, empecé en 1982, no se trabajaba de la manera independiente que se trabaja ahora. Entonces, he recibido muchísimas sugerencias, consejos, acompañamiento de todos los maestros y de todas las compañeras de talleres. Pero hay una parte que nos ha faltado y que ahora lo estamos haciendo, es que para vivir del arte hay que tener también otro tipo de formación, más práctica, más de marketing. Y eso me hubiese gustado que me ahorraran tiempo y años si me lo hubiesen dicho antes. Bueno, Doris, muchas gracias por tu paso en nuestra galería, por tu calidez, por la linda energía que transmitís. La verdad es que se vivió muy lindo, se siente muy linda la muestra acá en la galería. Gracias. Muchas gracias. Ustedes realmente han hecho un trabajo excepcional. En muy pocos lugares se hace así, así que también muy agradecida y en nombre de mis alumnas también. Gracias. Ustedes realmente han hecho un trabajo excepcional. Gracias. Gracias. Gracias.